Hace poco el alcalde Juan Álvarez Andrade manifestó que de los 15 candidatos que postulan, la única que está preparada para gobernar Chancay es Elizabeth Díaz. Bueno, lamentablemente para él será, ¿no? Porque esa es su opinión de él. Pero yo pienso de que si ellos hablan de querer, que ellos nomás pueden hacerlo, entonces, ¿para qué existen los demás candidatos? O sea, lo vamos a dejar a ellos que sigan perpetuos ahí. No es así. O sea, ellos hablan, y me refiero al alcalde, ¿no? Dice eso y no piensa en que lo que él está hablando se está dando la contra él mismo. Porque debo de hacerle recordar al doctor Álvarez que él tiene a su esposa como congresista. Y yo le pregunto a ella en qué momento se preparó, ¿no? Entonces, bueno, pues, se le ha dado la oportunidad a su esposa de que se haga un trabajo congresal y esperamos que lo haga bien. Entonces, tampoco podemos decir, pues, de que solamente la señora Eli nomás está preparada. Todos estamos preparados de una u otra forma. Pero lo que la gente pide es renovación. Eso es lo que la gente quiere. Entonces, la renovación te va a demostrar que no va a haber corrupción, que no va a haber ningún tipo de actos que dejen a la gente un poco decepcionada, como hoy día estamos viendo, a la gente totalmente decepcionada de las autoridades y quieren seguir religiéndose y quieren seguir estando, pues, en el poder. A mí me parece que eso es totalmente negativo para un nuevo gobierno que uno quiere hacer, ¿no? ¿Pero te sientes ofendida con estas declaraciones? No, no me siento ofendida para nada. Soy una mujer de trabajo. Soy una mujer que he logrado muchas cosas en la vida. Y también he aprendido muchas cosas en la vida, ¿no? Dios me dio la oportunidad de estar donde estoy. Y yo pienso de que, para mí, actuar de forma correcta es la mejor manera de llegar al pueblo. Nosotros estamos haciendo caminatas día a día. Y debo decirle a Monada, la verdad, que a gritos se está pidiendo la gente, la población, cambio. Pero un verdadero cambio, ¿no? Hay que darle espacio a la nueva generación. Te explico algo, mírame. Yo converso con jóvenes profesionales que ya están listos para trabajar. Pero ellos se decepcionan, y yo también me siento decepcionada, de que invitan a concursar a todos los profesionales que hay para un puesto o varios puestos importantes. Pero cuando llegan estos jóvenes egresados, le piden tres años de experiencia. Le piden dos años de experiencia. Entonces, ¿cómo se va a dar oportunidad a los nuevos profesionales que salen a buscar que le den la oportunidad? Entonces, a mí me parece que hasta ahí hay injusticia, ¿no? Nadie ha nacido aprendiendo, pero lo que sí te digo es que nosotros queremos hacer las cosas bien hechas. Queremos trabajar de manera justa, de manera transparente, con municipalidad abiertas, y queremos que la población en todo momento participe de sus obras. Eso es lo que quiere Rosa Cacho con Somos Perú en esta nueva selección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!